Tú conoces esa sensación cuando a un amigo le sobra una entrada para el concierto de esta noche. O cuando estás buscando un vuelo y encuentras esa oferta que ¡buah! ¡Qué oferta! Ese subidón cuando las zapatillas que quieres están rebajadas. O cuando buscas Fibra y móvil y ¡zas! lo encuentras por 23 euros todo incluido. En Yastel lo llamamos ¡guau! Prepárate para todos los guaus que llegan. Llama ya al 1567 Yastel. ¡Gracias!